Esa fue otra, esa fue otra. ¡Se tiene mucho hielo! Ya le quitamos, tenía más Gina. Mira, ¿quieren más hielo acá? Es para que los pongas en los pies. Liz Villarreal, te pregunto, unto, ¿a quién quieres retar? Ok, acepto el reto que Gina Pastor me lanzó y yo quiero retar en este momento a Marina de la Garza. ¡Órale! A Giselle Zampallo. ¡Beso! A Flor Veli. ¡Beso! ¿Y alguien más? ¿A quién? Adrián Marcelo, tú estás retando. Está retando a puro talento de Viva la Vi los sábados. Entonces mañana, en Viva la Vi sábado a las 10 de la mañana, tienen que pagar su reto. Gracias a Dios. Para no maquillarme y cuidarme. Los quiero mucho que concedan. Talento, ¿verdad? Talento. Ahora sí. Quique me llegó ya. Tengo una pregunta nada más, Liz. Dime. ¿Cómo prefieres? ¿Rápido o lento? ¿O furioso? Lento, lento. ¿Qué pasa con lento? Lento, lento, lento. ¿Cómo es el reto original? Es rápido, ¿no? Ya hablo mucho. ¡Ay, ya! ¡Tres, dos, tres! ¡Cumplió, cumplió! ¡Liz, Liz, Liz! ¡Ay, me da frío! Me da frío nada más de verano. Bien, Liz, bien. Misión cumplida, misión cumplida. Creo que mañana logramos. Vamos a ver, mira nada más. La repetición. Hielo por hielo como la caída de esa agua congelante. ¿Verdad que duele? Duele horrible. Duele, duele callar. Oigan, y yo también nominé el día de ayer a este reto a don Jesús Soltero. ¿Y lo hizo? ¿Y qué creen?